Más de 18 mil instituciones educativas del nivel básico como preescolar, primaria y secundaria en Chiapas se encuentran listas para las preinscripciones del ciclo escolar 2013-2014. Dicho trámite se realizará del 1 al 15 de febrero para comodidad de los padres de familia, con lo que se garantiza este derecho a la niña chiapaneca, informó la subsecretaria de Educación Estatal, Juana María Velasco. Para todos, espacio va a haber para todos, tal vez no en la escuela que el padre quiere, por alguna situación, a veces porque hay estudio, o no sé, hay muchas maneras de pensar de los padres de familia, de querer determinada escuela, pero que haya espacio para todos, haya espacio para todos. Entre los documentos solicitados se encuentran la CURP, Acta de Nacimiento y la Cartilla Nacional de Vacunación para el Nivel Prescolar, mientras que para primaria y secundaria se agregarán las constancias de los niveles estudiados. La recepción de documentación se realizará en los horarios habituales de cada uno de los centros escolares, además de que los pequeños, en especial para preescolar, deben cumplir con requisitos como la edad. En el caso de preescolar, es de 4 a 5 años para que al concluir sus estudios ya tengan los 6 años cumplidos para poder ingresar al primer año de primaria, cumplidos al 31 de diciembre. Cecilia Mandujano para Radio y TV Chiapas.